No he hablado de esos temas porque todos los medios americanos ya lo hacen. Porque esos temas reciben cobertura. Y yo me he pasado la vida hablando con gente en varios países que ha llegado a la siguiente conclusión, que todo líder mata, incluido el mío, todos. Todos los líderes matan, algunos más que otros. El liderazgo requiere matar personas, lo siento. Por eso no soy líder. Genial, no hay mayor reclamo electoral, amigos. Elecciones 2024, donde el asesino que elijan importa. Me parece un lema de reclamo electoral fantástico. Bien, al menos esta ha sido una crítica y una respuesta constructiva, porque Hillary Clinton no optó por esa vía. Es como un perrito. Mira, de alguna forma le han despedido de tantos medios en Estados Unidos que no me sorprendería si aparece con un contrato de un medio ruso, porque es un idiota útil. Ni tampoco la CNN. Durante la Guerra Fría había periodistas de Occidente que lanzaron propaganda rusa. Se les llamó idiotas útiles. Pero llamar eso a Tucker es injusto. Para los idiotas útiles. Wow, Chris Wallace, wow. Pensaba que lo de Hillary no iba a ser opacado, pero aparentemente me equivoqué. Bien, desde luego Tucker Carlson no comparte lo que opinan la ex candidata presidencial y su compañero de profesión. Y no ha dudado en justificar el desarrollo de su entrevista. No fui a Rusia a hacerle promoción a Vladimir Putin. Si quisiera hacerlo, lo diría. Fui porque creo que la mayoría de los estadounidenses no saben realmente lo que está pasando. Ni saben nada sobre este tipo con el que supuestamente estamos en guerra. Y mi trabajo es darle información a la gente y que ellos decidan. Quise hacer la entrevista más extensa posible y que hablar a él, no yo. Hombre, ya, la entrevista la ha hecho como la ha hecho porque es lo que necesita el pueblo estadounidense. Además, lo que ustedes puedan pensar sobre mi entrevista poco importa. Si acaso me importa la opinión del entrevistado, de Vladimir Putin. Bien, Tucker, pues te vas a reír. Creo que tú, Carlson, y cuando digo tú me refiero a que es representante de tu oficio, el periodista, es una persona peligrosa. Y este es el por qué. Honestamente, pensé que iba a ser más agresivo e iba a hacer las llamadas, preguntas difíciles. Y no es solo que estuviera listo para ellas. Es que las quería. Porque me hubiera dado la oportunidad de responder firmemente también. Lo que creo que habría dado a nuestra conversación una identidad especial.